Desde la gerencia de vacunación de Montería señalaron que esperan les sean asignadas aproximadamente 30.000 dosis de la vacuna de Hansen. De este biológico, fabricado por la filial de Johnson & Johnson, ya han sido enviadas a la ciudad capital más de 4.900 dosis que han sido aplicadas a personas con comorbilidades y algunas de ellas en la zona rural. Geiser Arteaga, gerente de vacunación, explicó que aún no han sido entregadas, sin embargo, esa es la proyección que ha sido anunciada por parte del Ministerio de Salud. Bueno, se ha vacunado mucha gente de esa población, pero aún falta mucho por vacunar. Estamos apuntándole a esa población, sobre todo en zona rural. Por eso se ha hecho un cronograma de visitas para vacunar población mayor de 80 años o población mayor de 70 años. Incluimos todo eso. Y para eso la vacuna de Janssen, que es dosis única, es la vacuna ideal para esa población. Por eso ya tenemos organizado el cronograma de giras de vacunación en toda la zona rural de Montería. Sostuvo de igual forma que la ciudad capital ya ha sobrepasado las 180.000 vacunas aplicadas y esperan, antes de finalizar los primeros 15 días de julio, llegar a las 200.000 dosis de vacunas.